Hola, bienvenido. Hola Carla, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada. Qué bueno, qué bueno. Chef, ¿qué vas a preparar hoy? Bueno, pues hoy te voy a dar una sorpresa. Hoy te voy a preparar una sopa de fresas con rosas y te voy a preparar un mousse de flor de calabaza. Perfecto, bienvenido, pase. Vamos. Chef, pues la cocina es muy pequeña, vas a tener que hacer milagros para cocinar en esta miniatura. Ya tenemos aquí las flores listas. Aquí vas a tener, tienes bowls, platos, especias, acá está el refri. ¿Qué más necesitas? ¿Batidora? Sí, una batidora. Ok, pues mira, coincidentemente no estaba lista, pero ya tenemos una batidora aquí. Bueno, pues si necesitas otra cosa, por favor, dímelo y con todo gusto. Ok, perfecto. Pues ya, comencemos. Vamos a empezar batiendo yema de huevo y clara de huevo por separado. Incorporaremos 50% de harina y 50% de harina a cada parte. Ok, mira, ya viste, ya cambio de color. Y la consistencia. Y la consistencia ya está cremosita, que es la consistencia que queremos. Ahorita que la metamos al refri, todavía va a tomar una consistencia un poquito más firme. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, con las claras. Chef, ¿y no podrías venir todas las mañanas a hacerme el desayuno? Pues, ¿me das posadas y...? ¡Yes! ¡Me tienes que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya quedó? A punto de turno. Exactamente. Vamos en forma de lluvia. Ahí colocando nuestra harina. Y con ayuda de... Ahí está la cucharita muy linda. ¿Verdad? Y con cuidado, de forma envolvente. Con mucho cuidado de no bajar el aire. Ya, ya formamos. Ok, ahora vamos a agarrar nuestras yemas. De la misma forma, vamos a incorporar nuestra harina. 50-50, va poco a poco. Vamos a incorporar. Esto es lo que le va a dar el cuerpo a nuestro... A nuestro biscuit, que es nuestro panecito. Ahora vamos a pasar a mezclar. Y agarro un poquito más cuerpo. De forma envolvente, igual. Sin bajar el aire. Vamos a empezar poco a poco. Incorpora. Yo no podría hacer esto todas las mañanas. Ya que vamos a agarrar, vamos a agarrar un poquito de ajonjolí. Ajá. Aquí tengo un saborcito más rico, ¿no? Y ahí se va a quedar unos 15-18 minutos, aproximadamente. De acuerdo. ¿Sí? Oye, este, ¿me puedes apretar tu licuadora? Sí, claro. Cuidado, no se vaya a caer la charola que está ya la... No, no, Wester. Mi mamá nunca me quedo comprando. ¿Qué tal? El chef envidia mi licuadora. Yes. Ok, vamos a empezar a infusionar nuestra agua con nuestros pétalos de rosa. Un poquito de aceite. Vamos a agarrar nuestra flor de calabaza. Esto va a soltar mucha agua, pero al final se va a reducir. Ok, mientras que esto está, vamos a agarrar nuestras fresas. Vamos a pasar al licuador. Está bien, los trastes en esta cocina están felices de ser usados por una vez. Por primera vez. Igual, por primera vez no, pero por una sí. Ya íbamos a esperar a que nuestra salsa reduzca. Vamos a empezar a moler nuestra flor de calabaza. Vamos a moler con un poquito de la crema. Para darle un poquito de más consistencia. Vamos a agarrar lo que tenemos de claras otra vez. Y ahora vamos a empezar a montar nuestras claras para nuestro mousse. Ok. ¿Necesitas un algo para que aguante lo caliente? No, con esto está. Y ahí está nuestro biscuit ya, duradito. Ahora aquí estamos empezando a hidratar nuestra granitina. Ya que la tenemos ya bien diluida, nada más se la vamos a mezclar a nuestra flor de calabaza. Ahora ya que mezclamos nuestra granitina con nuestra pulpa de flor de calabaza. De flor de calabaza. Vamos a mezclar con nuestras claras. Igual, con mucho cuidado. Le incorporamos. Esto es solamente para que no se nos pegue. Y rellenamos nuestro molde. Así que podamos desmoldar al final. Y lo mandamos al refrigerador. Estamos empezando a hacer el montaje de nuestro plato. De nuestra sopa de fresa. Bueno, ya la espera terminó. Lo logramos. Aquí está la sopa de fresa que te prometí. Y pues vamos a probarla. A ver qué tal. Es deliciosa. Deliciosa. Puedo sentir todos los sabores. La fresa. No es demasiado dulce. Las rosas. Y me gusta mucho el toque que le da el germinado. Deliciosa. Bueno, pues ahora vamos a probar el mousse. A ver qué tal nos quedó. A ver. Excelente. La textura de la base con el mousse. Va perfecto. Pues muchas gracias por abriendo las puertas de tu casa. Dejarme destrozar tu cocina. Muchas gracias. Fue un placer. Ok. Entonces nos vamos a ver. Y pues bueno, eso es todo. Nos vemos para la próxima. A ver con qué otra locura lo sorprendo. No 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 no. No no no. Gracias por ver el video.